Creo que un ascenso con el Cádiz puede ser lo mejor del mundo. Igual que defender el año pasado fue de los peores momentos de mi vida, yo creo que un ascenso a primera, eso me pone lo bello de punta, eso tiene que ser una locura. Así que vamos a pelearlo y lucharlo hasta el último minuto del último partido de esta temporada y seguro que van a salir bien las cosas.